Siendo que los avistamientos ufológicos son ya una sección de este programa, nunca hasta ahora habíamos mostrado flotas, vale decir, una gran cantidad de objetos voladores no identificados, como lo que ocurrió en esta comarca en Francia de Surren. Atención, estamos el 20 de octubre del año 2012, tenemos las últimas apariciones de ovni en calidad de flota, pero atención, vamos revisando algunos ejemplos clásicos que obviamente nadie ha podido desmentir. Cuando hace un zoom, lo que al principio parecía ser simplemente una luz, un destello durante el atardecer, nos damos cuenta que hay varios de estos objetos que se entrelazan, se cruzan peligrosamente, si es que estuviéramos hablando de aeronaves construidas y conocidas por el hombre acá en nuestro planeta. Sin embargo, sin querer arrancarme con los taros respecto a las múltiples teorías que hay del posible origen de este fenómeno, si es que vienen algunos que dicen que son seres de otros planetas que nos visitan, hay otros que dicen que son los verdaderos amos de la Tierra y que siempre han existido acá, y otras teorías interdimensionales y un largo etcétera. Pero atención, ¿qué cosas en el año 2012 de inmediato podemos descartar? La amplitud de la presencia de drones no era tanta como hace un par de años. Por otro lado, claramente eso se descarta de inmediato como cualquier tipo de insecto autoluminescente, como una lucierna, por ejemplo, porque ya se calculó que es la debida distancia. Y la distancia nos entrega además una cierta dimensión de estos objetos, que similares entre sí, tienen aproximadamente entre 10 y 12 metros de diámetro. Vale decir, son aeronaves importantes que no son artificialmente controladas desde afuera, sino que parecen tener sus tripulantes en el interior, con movimientos inteligentes, predefinidos y que incluso parecen que en esta campiña, mucho más desolada, con poca presencia del ser humano, aterrizan y terminan depositándose en el suelo. Atención, siempre se ha dicho, y usted téngalo bien en cuenta esto, que si llega a grabar un objeto de olor no identificado, lo más importante es grabarlo hasta el final, hasta que desaparezca de su vista, buscando en aquello, que puede hacer un movimiento brusco, y ya no deje ninguna duda, o que sencillamente ver hasta dónde llegó. En este caso, estos objetos se terminaron pasándose todo, cosa que obviamente era imposible para cualquier aeronave, ya sea con un tren de aterrizaje tradicional o algún tipo de experimento. Atención, amigos míos, nos vamos a Río de Janeiro, Brasil, por supuesto. ¿Qué se vio en aquella ocasión hoy día revisando los avistamientos de flotas de ovni? Esto es el 24 de marzo del año 2015. Hace nada. El testigo captó este avistamiento con la cámara de su celular, menos mal que obviamente los megapíxeles son cada vez mayores y podemos tener un mejor registro. Excelente maestro. Distintos colores. ¿Aparecen? ¿Aparecen de repente algunas? A ver, cuando el testigo acusa de que aquí no hay nubosidad, sino que simplemente las luces aparecen y desaparecen, no es porque están detrás de algún objeto que está entre ellos y la cámara, sino que sencillamente parte de su energía, que no entendemos cuál es todavía la verdadera función de su luminosidad, parece ser que ellos la pueden apagar y prender prácticamente a voluntad. Salfa, la cámara está apuntando hacia el horizonte, hacia el mar. Hacia el horizonte, absolutamente, amigo mío. O sea, podrían ser osnis, una flora de osnis que aparecen y desaparecen desde el mar. De todas maneras, ahora usted acaba de dar un punto muy interesante, que pareciera que todo ovni es un osni. Parece que todos tienen la capacidad de sumergirse, así comenzar, en las volcanes. Están todo el tiempo en el mismo o se están moviendo, no, están todo el tiempo apareciendo y desapareciendo sobre la misma línea y no están corriéndose de la izquierda. Tienen un movimiento, fíjense que nunca se separan mucho de la fila india que están generando, pero quiero que ustedes guarden esto en la memoria, porque en el mismo lugar esto ya se había manifestado antes con mayor claridad aún. Pareciera que la manifestación ufológica en este sector de Río de Janeiro siempre se presenta como descendiendo en fila india. Ojo, todo parece indicar, pero esto es tan solo una hipótesis que se ha arrojado respecto al fenómeno que ustedes están viendo en este momento en pantalla, es que quizás arriba de ellos existe una nave aún más grande que está de alguna manera descarregando estas luces de manera individual del cual todavía no se pudo determinar el tamaño. Y ojo, entonces quizás no serían ovni, pero sí parte del fenómeno serían Foo Fighters o esta especie de sonda cuyas dimensiones podrían ser no más grandes, que van desde una pelota de básquetbol de diámetro hasta algo un poquito más ancho, como una mesa de sonda. Que tú nos decías que los Foo Fighters son como los drones de los extraterrestres, ¿no? Excelente, amigo mío, eso, claro. Son sistemas de espionaje o algún sistema, ¿cómo decirlo?, de escaneo que tienen en donde no son tripulados, sino que están hechos con una energía condensada. La verdad es que supera cualquier cosa conocida o siquiera imaginable por la ciencia actual de aquí en la Tierra. Atención, compañeros, hoy día que estamos revisando impactante y para muchos categóricos evidencia de estas flotas ovnis que parecen decir claramente, una vez más, que no estamos solos. Atención con el que viene ahora. Nos vamos a Seúl, Correa. Ya, esto es tan descarado que la verdad es que no sé cómo cuadrarme frente a semejante avistamiento. Ahora, lo que estamos mirando es algo que fue exhibido en dos noticiarios, dos canales de televisión, dos cadenas importantes que hicieron la vega. 18 de agosto del año 2011, al igual que en Japón y China, que ellos se toman bastante, bastante en serio cualquier anomalía en su cielo. Hay que decir que son países en constante pugna. Solo Corea está dividido en dos y cualquier cosa de un fenómeno no debidamente informado puede generar algún tipo de sospecha de invasión o ataque. Los vecinos del norte. Sin el más lejos. En Corea el sur está en permanente vigilo. Claro, si aparece algo en el cielo, preocupante inmediatamente porque es súper probable que vengan a atacar. Tal cual, exacto. Revuelo impresionante a nivel mundial. Apareció en un par de noticiarios y finalmente, de hecho, la toma es bastante escandalosa. Una vez más, los noticiarios, ¿no? Así la persona que hizo el registro hizo la vega. Dijo, pasaron por ahí aviones, hubo, por ejemplo, algún tipo de exhibición de globos, ya sea de uso personal o que puedan portar personas. Nada de eso. ¿Qué fue? Por lo menos, quedemos en qué son objetos habladores no identificados ya que nadie pudo dar una respuesta fea a ciencia. Pregunta al millón. Dijeron, ¿qué decía el radar? El radar poco y nada tuvo que opinar puesto que no aparecía. No aparecía. Siendo que estuvieron, digamos, en una gran cantidad y por mucho rato. Pero atención, amigos míos, esto es también de hace muy poco. Nos vamos a Rusia, amigos míos, ahora. Es del 23 de marzo del año 2015. A mí, muy reciente. Esto está al oeste de Rusia, en Colomna. Lo que vemos ahí es realmente impresionante. Cuando uno ve estos fenómenos, muchas personas tienden a creer que se trata de un solo objeto. Y las luces serían el perímetro. O la parte de atrás, por ejemplo. Exacto. Como algún... O la parte de abajo. De abajo atrás, por ejemplo. O la parte de apoyo también. Claro. Bueno, finalmente, el hombre que grabó esto dice que algunas de estas esferas luminosas que iban aglomeradas comenzaron a separarse, como las que están más arriba de la izquierda. Ya. Algunas se separaban simplemente para volver al grupo. Y siendo que, en estricto rigor, la mayor cantidad de ellas formaban esta especie de forma triangular. Sí. Sin la base. Fíjate que la gran parte de toda esta exhibición que se mandó de parte de estos objetos no identificados, permanecían muy cerca unos de otros. Una vez más, Rusia, que tiene, siendo uno de los países que es mucho más transparente y abierto en los casos de clasificación OVNI. Ellos no esconden nada. Si bien hacen una investigación previa a nivel estatal, de inmediato y ya pronto sacan todas sus evidencias y conclusiones a la luz pública. En este caso, esos son objetos voladores no identificados con una potente luz que varían conforme se van acercando entre sí. Eso, te voy a preguntar, porque me quedé pegado en este y en otros anteriores. ¿Por qué o solo un efecto óptico que pareciera que muchas veces de una esfera sale otra? ¡Oh, qué notable! Pareciera ser que a medida que va aumentando la luminosidad, aparece la otra. Mira, por eso pregunto, capaz que sea solo un efecto óptico. En algún comienzo, cuando los registros no eran tanto de los OVNI en calidad de flotillas, se pensaba que había una especie de cortina por la gruma del cielo. Y generaba como una especie de efecto de lupa. Entonces, se aumentaba el brillo y podía creer una imagen fantástica. Claro. Cuando luego hubo más registros y comenzaron a verlos con cielos despejados, o en una noche completamente prístina, se dieron cuenta que en realidad, a veces, un objeto se convertía en dos, sin ninguno perder tamaño. Vale decir que uno, de alguna manera, invocaba a otro. Lo que era realmente un misterio, como nosotros conocemos cómo se maneja la materia. O sea, dos cosas nos pueden ocupar en el mismo lugar, pero este genera otro. Y eso es exactamente lo que ocurrió una vez más, como ya lo había mostrado, pero un año anterior, en Río de Janeiro. Este video te pasaste por el nivel de nitidez y claridad. Atención. Muy parecido al marzo. Esto se ve como la fuente de donde van todas estas luces. Mira, te acuerdas como que prende y comienza a arrojar más de estas luces. Que, a ver, que si todas cayeran, aunque fuera lento, podríamos decir que algo que está producto de la gravedad descendiendo hacia la Tierra. Pero algunas se mantienen, otras vuelven a subir, y fíjate que no puede echarle la culpa al viento, porque todas tendrían un comportamiento similar. Claro, y no todas titilan. Sí, por ejemplo, exacto. Y respecto de esa luz que se prende y se apaga, ¿alguna vez se ha hecho estudios o se ha analizado desde el punto de vista de si fuera algún código para descifrar, que se estuviera intentando de comunicar, no sé, una especie de código móvil? Y por último, entre ellos. Muy buena pregunta. Fíjate que se intentó tratar de descifrar algo y no ha llegado a ninguna conclusión, pero sí ha ocurrido que personas con láser astronómico o con linterna le han hecho cambios de luces para ver si reaccionan y responden. ¿Reaccionan? Responden. Y hay un caso en particular que respondieron, pero no de la mejor manera. La persona terminó muerta, pero es una de las tantas excepciones donde el objeto volador atacó a la persona que fue testigo. Amigos míos, la verdad es que todos los casos que estamos viendo no tienen hasta ahora explicación alguna. Sin embargo, la investigación todavía está en el curso y, como decimos por acá, ustedes siguen. ¡Cuemos!